Polo Polo no perderá su curul. Consejo de Estado decidió que la elección de representante fue legítima. El organismo negó la demanda de nulidad de elección por doble militancia contra el representante a la Cámara. Este jueves 31 de agosto el Consejo de Estado negó la demanda de nulidad de elección por doble militancia contra Miguel Abraham Polo Polo, por lo que continuará como representante a la Cámara en el Congreso de la República. La acción judicial argumentaba que Polo Polo había intentado buscar el aval del partido Centro Democrático. Con total facilidad política y bajo su acostumbrada camaleónica estrategia electoral, logró obtener el aval del partido Cristianos Colombia Justa y Libres, dice el documento. Ante la decisión Polo Polo lo celebró en su cuenta X Twitter. Gloria a mi Dios Todopoderoso, gracias mi señor Jesús de Nazaret, expresó. De igual manera, la senadora Paloma Valencia también mostró su felicidad. Felices con el fallo a favor de Miguel Polo Polo, seguirá firme en la oposición y representando a los miles de colombianos que votaron por él. Te queremos. La mayoría de las demandas que buscaban arrebatarle la curul de circunscripción especial afro se cuestiona que el congresista se había declarado como indígena y luego compitió por representar a las comunidades negras. Fundados sus argumentos en el decreto 1640 de 2020, firmado por el expresidente Iván Duque, que determina a los aspirantes deben pertenecer a una de esas comunidades que representen a los sofocolombianos y reizales y contar con el respaldo de un consejo comunitario. En el caso de Polo Polo, el consejo comunitario Fernando Ríos y Jajos le retiró su apoyo. La comunidad decidió quitarle respaldo por las polémicas posiciones que el representante ha manifestado hacia los negros y las comunidades LGTBIQ, que convierte en su objetivo de lucha contra el racismo y promueve la defensa de las comunidades negras históricamente olvidadas por el Estado. Hay que tener en cuenta que en junio del presente año, el Consejo de Estado unificó las 12 demandas que hacen trámite en la sección quinta y que pretendían declarar nula la elección del representante a la Cámara de la Circunscripción Afrodescendientes Miguel Polo Apolo. En un auto del 6 de enero, la magistrada Rocío Araújo Ñate determinó que se cumplen todos los requisitos para dictar sentencia anticipada. El alto tribunal también aceptó una solicitud de sentencia anticipada y ordenó decretar varias pruebas y así agilizar el trámite de las demandas que buscan sacar del Congreso al representante Polo Apolo. Las demandas quedaron en el despacho de la magistrada Rocío Araújo Ñate de la sección quinta, la misma que declaró nula la elección del Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, que decidirá si el representante Polo Apolo sigue o no en el Congreso. Entre los motivos de los demandantes para pedir la nulidad de la elección del representante está que Polo Apolo no habría anexado los documentos oficiales del Ministerio del Interior que certifican que el político pertenecía a una comunidad indígena. También se ordenaron nuevas pruebas como que el representante de la comunidad indígena y la gallinazo a la que se ha dicho Miguel Polo Apolo pertenecería según un documento del Ministerio del Interior que certifique si el representante era o no parte de esta comunidad, mientras que al Partido Colombia Justa Libres que certifique si el representante para el 12 de diciembre de 2021 pertenecía o no a esa colectividad. Miguel Polo Apolo fue agredido en plena Plaza de Bolívar. El representante de la Cámara, Miguel Polo Apolo, sufrió un ataque en plena Plaza de Bolívar por parte de un sujeto que lo interceptó cuando salía del Congreso. El hecho de que quedó registrado en videos evidencia como un hombre lo increpó verbalmente en reiteradas ocasiones, a pesar de la presencia de sus escoltas. Ante esta situación, Polo Apolo anunció medidas legales en contra del agresor, pues fue un caso similar al de Luz Fabiola Rubiano, la mujer que lanzó improperios contra la vicepresidente Francia Mánquez. Tan pronto el sujeto vio salir a Miguel Polo por los recintos, se acercó, apresuró a encararlo y el congresista lo cuestionó. ¿Se embobó? Dijo, pues el hombre no lo dejaba caminar y le cruzaba la cámara frente al rostro. Asimismo los escoltas intentaron evitar que se acercaran y fue algo imposible.